Hola, mi nombre es Joel y me conocen como Schofield y estos son 10 cosas sobre mí, gracias a Betway. A mí es la sopa verde y es porque desde mi mamá siempre me cocinaba y era uno de los platos que más me gustaba porque contenía el queso y el huevo y el culando. El nombre de mi mejor amigo es Yoyo y lo conozco mucho tiempo y siempre compartimos así gustos como hobby, es algo divertido pasarla bien. Mi favorito es el freestyle, el rap, esos son los que más miro ya sea cuando estoy caminando o escucho y cuando estoy en la PC también me entretengo bien de eso. ¿Es anime? Sí, anime. Sí, porque sus músicas son muy variadas a la hora de cómo interpreten el mensaje y a veces me pega estar como eso, escuchando la música. El héroe que más amo, siempre tenía momentos donde amaba distintos, pues por el momento actualmente creo que es el Tuscar. Podría ser el MIPO, sí, el MIPO, creo que es el R que me complica jugar, por eso creo que es lo alto. Mi meta por el momento es siempre ganar un trofeo, creo que más que, ¿cómo sé qué significa? El trofeo, ¿no? Como cualquier deporte, el trofeo es lo que implica para mí, querer tener un trofeo o trofeos, ¿no? No sé, tal vez un equipo o equipos, no sé si es el mismo equipo, pero sí, creo que un equipo, un entorno, un equipo, siendo como cualquier rol o rugro, siento que eso es lo que me veo, ¿no? Si pienso así lo que se me viene a la mente. No puedo decir aproximadamente, pero siento que puedes ganar a bien o a menos, ¿no? Como los torneos dependen de cuánto puedes ganar, porque puedes ganar de la noche a la mañana 100.000 dólares por un evento grande o 10.000 dólares, es un aproximadamente que así. Yo pienso que eso depende del evento. A mí me gustaría vivir en un país, creo que el país que tiene selva, ¿ya? Siento que la selva es algo que me gusta ese ambiente. No sé si, no conozco mucho los países, qué países tiene su selva, pero puedo darme el ejemplo como el lugar como me gustaría vivir. Creo que no lo tengo pensado, pero podría retirarme a los 29 años o 28, pues es variado, ¿no? Tal vez lo sepa con más tiempo. Por el momento no. Me gusta mucho la cumbia y es porque es muy melancólico, se podría decir. Creo que es más por eso que me pego escuchando cumbia. El cuete del clock, su tercera, porque puedo ver, voy a llegar a ver a donde sea con solo lanzar mi habilidad, ¿no? Sí, creo que es eso. La verdad no podría decir ya, porque no tengo en mente. Puedo nombrar a los mejores, pero a un mejor no lo tengo en mente. Mi equipo, en general, siento que son los que siempre puedo hablar un poco más a fondo del tema a lo que me dedico. Gracias, chicos. Esto es todo de mí, mis 10 cosas que comenté y pronto más contenido. Y no se olviden seguir a Bedway y a Viscos. Nos vemos hasta un próximo contenido.